Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta Impossible Team, we work together, making ideas reality. Team Performance Indicator es uno de los tres indicadores que nos van a permitir diagnosticar, dar seguimiento y evaluar a los equipos de alto desempeño. Este indicador está basado en el Team Performance Model de David Zivet. En este modelo podremos identificar las siete etapas críticas en la evolución del desempeño de cualquier equipo. 1. Orientación 2. Desarrollo de la confianza 3. Clarificación de metas y funciones 4. Compromiso 5. Implementación 6. Alto desempeño 7. Renovación A lo largo de este proceso tendremos 21 indicadores que de forma positiva o negativa permitirán evaluar y medir el nivel de desempeño de nuestro equipo. Trabajando en equipo, hacemos realidad lo imposible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!